Les voy a indicar como cambiar las claves en este equipo Vamos a programar dos claves Y vamos a borrar una de ellas para que puedan conocer el proceso En este caso nuestra clave principal es 1456 Vamos a cambiar la clave principal Digitamos esta tecla Ingresamos nuestra clave principal Digitamos la posición de la clave principal que es la 01 Ingresamos nuestra nueva clave Vamos a programarla 1, 2, 3, 4 Confirmamos nuevamente Digitamos entrar Y si ya no vamos a hacer nada más Digitamos la tecla borrar Vamos a programar una segunda clave Digitamos el comando La clave maestra Digitamos el usuario 02 Que es el que vamos a programar Digitamos nuestra clave Confirmamos Confirmamos Digitamos la tecla entrar Y como ya no vamos a hacer nada más Digitamos la tecla Borrar Vamos a programar una tercera clave Digitamos la tecla El comando Nuestra clave maestra Nuestra clave maestra El usuario 03 Nuestra clave Confirmamos Digitamos la tecla entrar Y para finalizar Digitamos la tecla Borrar Como ustedes ven Tenemos la zona 1 abierta Vamos a hacer un proceso de exclusión Digitamos la tecla Exclusión Nuestra clave La zona que queremos excluir En este caso la 1 Digitamos 01 Digitamos la tecla entrar Y Ya tenemos listo El sistema para Activarlo Como ustedes ven La alarma se activó Y desactivamos Y desactivamos con cualquiera De las otras Claves Ahora vamos a borrar Las claves El proceso es similar Digitamos la tecla Comando Nuestra clave maestra El usuario que queremos borrar Y digitamos la tecla noche Hasta que nos dé un pitido Ya está borrado Digitamos la tecla Digitamos la tecla Borrar Vamos a digitar nuestra segunda clave Vamos a borrar nuestra segunda clave Digitamos el comando La clave maestra El usuario que queremos borrar En este caso vamos a borrar el 03 Digitamos la tecla noche Hasta que nos dé el pitido Y la tecla Borrar Hemos borrado nuestras dos claves Que creamos anteriormente Espero que les haya sido útil Este video Explicativo